aaaaaaaaaaa ah ya ay ya ya y que pasas no quiero no me gusten los tunistas la gana los diez aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no despacho despacho no otra no la tire aaaaaaaaaa ¡Hola, team O! ¿Cómo están? ¿Cómo van, Ana? ¿Preparados para lo que se viene? Porque esto se va a poner caliente. ¡Clam, explícales qué vamos a hacer el día de hoy! Mira, antes de que empiece, quiero que vean mi ojito, vean. No, vean, luego se les va a pegar a ustedes también. ¡La boluda! Amigos, lo que vamos a hacer el día de hoy, en este video, es que vamos a jugar a la famosísima. ¡Ay, yo soy bien mala para este juego! Y tú te preguntarás ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es eso? Pues yo tampoco sé, si Mario sabe qué es eso. A ver, Mario. A ver, Mayito. Chicas, a continuación les vamos a decir cómo se juega este juego, ¿ok? Ok, de que cómo se juega el juego. 1, 2, 3. Anika Chupa presenta nombres de series de Netflix. Por ejemplo, Avengers. Chica, en dado caso que no se equivocamos, es como K.O.S. ¿Qué castigo va a ser? ¡Oh, my God! ¡Toques! Ay, no, ya no juego. A mí me da mucho miedo. Se lo juro que es una de las cosas que más me dan miedo, los toques. Pero... No, vamos a estar solas, ¿verdad? No, de que no vamos a estar solas, no. Antes que nada, antes de presentar a los invitados, mi amor, ya está suscrita al canal del Team Oh, mi amor, suscríbete, ¡qué pelo! Porque recuerden que en algunos videos les enviamos saludos al final a las personitas que hacen eso. Para los que no se suscriban y que no nos crean, chicas, al final del video se les va a poner el ojo como el de la locha. Así que, un saludo a veces, a veces. ¡Comenzamos! Y nuestro primer invitado es nada más y nada menos viene del canal de Pearls&fees. ¡A la nube y pensé! ¡Sí! ¿De cuál canal está presente aquí? Sí, sí va a ser. Y también tenemos otra invitada muy especial que viene de su canal propio. Apárescamela, por favor. ¡Sí! Ok, es momento, silencio, de presentar a nuestro último invitado, pero pues yo le voy a dar la palabra a Nihila, a Nihila presenta. Viene de los de los barrios más famosos, egresada del diseño de moda, la persona que viste a los famosos. Su canal está más viejito que nuestras abuelas juntas, ¿verdad? Puedes caminar entre los canales de YouTube y encontrar su canal que está oculto, ¿verdad? Ella es nada más y nada menos que... ¡Paúl Medrano! Ok, y ya saben a lo que vienen invitados especiales, ya saben a los que están aquí, ya saben a los que se aproximan. Sí, a ver, Paúl les pide ganar. Pues yo sé que vengo a que me toques. A ver, ¿tú sabes a lo que vienes, Persana? Ah sí, nos van a dar para... vamos a competir y yo siempre voy a ganar, ¿no? A ver, Persana, es mi competición. Ya, Samantha, Sammy, ¿sabes a qué vienes, Samantha? Vengo a morir de miedo porque nunca me han dado a tocar. ¡Ya vienes! Bueno, vamos a comenzar para no hacer este video más largo, ¿no? De que sí, de que sí. Preparate porque te va a... de registrar. A ver, vamos a empezar por allá, por Paúl. Y nos vamos yendo así, cuando termines tú, Samantha, empieza Paúl otra vez con el tema, hasta que alguien se equivoque y pues le toquen los toques. Vaya. Ok, va. 5, 6, 7, 8. Caricachupas. ¿Quién es esta? Hombre, ¿eh? Manícola de Disney. Por ejemplo... Tazán. Mulán. A mí la bestia. Nacinecita. Llega de Oro. Descendiente. Felicienta. ¡Lo toque! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Alberta! Ponlo en cero, ponlo en cero porque nos puede empezar con él. Está en cero. En cero. ¡Mili, gracias! Jugamos un poco. ¡Una! Los avientalos para allá. ¡No! Espacio. Para allá, avientalos para allá. ¡Ay, ya! ¡Ey, qué pasó! ¡Ay, Dios mío! Se siente ya me fue la letra. Caricachupas. Presenta. No, presen. Caricaturas. Maricachupas. Patatas. Cuca. La pista de su. No le muevas antes de que los agarren. Tengo mucho miedo. No, mira, apagalo. Es tu primera vez. A ver. A ver. Poco a poquito, poco a poquito. ¡Ay! 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 Caricachupas. Presenta. Hombre, ven. Acto en poli. Por ejemplo. Era por ejemplo. Por ejemplo, güey. Para mí es por ejemplo. Para mí es por ejemplo. Locho. Muy buenas. No, no me gusta los dos. No, chaval. Agáralo bien. Agáralo bien. Agáralo bien. No, chaval. Água. Allí al piso. Es que me da un piso. Ah! ¡Oh! No. Iba como en el uno. ¡Ah! Ok, mínimo el que pierda tiene que estar en el... 4, o sea hasta el 4 tiene que llegar porque no se vale que en el 1 ya lo suele, tienen que aguantar. ¡Presenta! ¡Presenta! Nombres ¿eh? Marcas de carro. Por ejemplo. Mercedes. Día. La margen hicieron su piel. Ferran. ¡Me lo veo! ¡No! ¡Ay, cállela! ¡No! ¡No! ¡Ay, cállela! ¡No! 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 ¡Presenta! 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 Ya está encendido. Échale, échale. ¡Vamos, vamos! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Pasa el 6! ¡Venganme, venganme, venganme, venganme! ¡Siete! ¡Venémonos! ¡Siete, siete, siete! ¡Ya, güey! ¡Oh! ¡Ok! ¡Siguiente round, chicos! ¡Caricaítas! ¡Presenta! ¡Nombres de! ¡Youtubers! ¡Genial! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Ya me de esto el perdón! ¡Ya me de esto el perdón! ¡Eh! ¡No! ¡No se fue el equipo! ¡No! A nosotros también se equivocó, por ejemplo, y se le dio castillo. ¡Ah sí! ¡Hay que hacer jugar! ¡Yo no me de esto, pues ya me muestra! ¡No me gusta a mí! En el 0, encendido, va. Despacio. Tiene que superar sus 6. ¡Oh! ¡Rápido! Es lo más rápido, mejor. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Tal llegó al 4. ¡Y no la tiré! ¡Ya la tiré! ¡Ay! 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 Anika Chupa Presenta No presenta Youtuber Sofía Castro Ami Rodríguez Lali Basa Vesila Comunica Pautes Aniglán Amara Rayito Ramiro Alegre Javi Ramírez Lleva No tienes Luchaba Tu Luchaba Amorra Toma eso Si no hay repente hay pan Espérate, no tiene, espérate No, pero comerme un huevo, no Huevo 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 No hay ganas No hay ganas Una cucharada de mostaza Si Ay que asco Yo me la voy a aventar porque me llenó de mostaza en mi maquillaje Ni modo No la escupa No hay ganas No hay ganas No hay ganas No hay ganas Ay que bonita Toque Toque Lucha agarra los 10 y no nos damos 4 No hay ganas 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 Pecanta Nombre Celulares Por ejemplo Agüe Samson No hay ganas No hay ganas Escapado ¡Pede más! Espérate, me acbas Me ha venido el anillo En cuando te digas me la apagas En cuando te digas me la apagas No hay nube En cuando te digas me la apagas Ay mamá Una ¡Despacio! Despacio Espacio No, despacio despacio 1 ¡No, otro! No la tires, no la tires. ¡Déjate mío! ¡Había que no te hagas! ¡No, yo te hegas! ¡Ay, baby! ¡Te hagas las chupas! ¡Presenta! ¡Nombres de! ¿Cosas de la casa? ¡Cama! ¡Pored! ¡Súbala al 7! ¡No! ¡Súbala al 7! ¡Muy pudiante, muy pudiante! ¡Échame! ¡Ay! Tú me dices. Tengo calofríos. ¡Llega al 7, güey! ¡Ay, güey! Ana, no manches, a ti ya nada te hacen. Gary Gatsupa. Se despeja. Hombre, ¿qué? Quedan tantas. Gary Yankee. ¡Ay, güey, ya no me tomas! ¡Vamos al prado, vamos al prado! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me gana! ¡De así para los toques! ¿A cuál llegó? Al seis. ¡Ay, ya no! ¡A cuál llegó! Le sigo ganando la gana. Gary Cachupa. Presenta. Nombres de... Cantante. Por ejemplo. Paponi. Karol Pee. Daddy Yankee. Diana. Anuel. Madonna. Alejandro Adelante. Celera Quintanilla. A la vez. Tony Gaba. Mary Cyrus. Casey Perry. Vinicene. очie. Los! Jossi Mibre. A la vez. ¡Ay, qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡The Dogan! ¿Para que? Se viste de televisión. No, no me va, no me dañe. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, recuerden pasar a los canales de nuestros amigos, suscríbanse a este canal, denle like al video si les gustó y comenten ahí abajito que otro video les gustaría o si quieren más invitados. ¿Sabes? Comenten ahí abajito todo lo que sueles. Para eso está en la zona de comentarios. ¡Soy! ¡Soy! Tampoco olviden pasar a nuestras redes sociales y, muy importante, a nuestros canales que por aquí estarán apareciendo. Recuerden que también en mi canal, cuando llegamos a los 5 millones se hará el Roll 2.0. ¡Sí! 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 ¿De qué tú perdiste? ¡Nevera! ¡Nevera perdiste! ¡Nevera! ¿Y quién más no perdió, Locha? El paúl. De que hay que hacer un raro entre ellos dos, ¿no? Se pasa, o sea, estos niños juegan de nevera. ¿De que despertar? ¿De que despertar? ¿De que despertar? ¿De que despertar? ¡Ah! Perdón. Ok, chicas, pues bienvenidas al gran final donde las dos mejores, las no perdedoras, se van a enfrentar para saber quién es la reina del Caricachupa. Continuamos. 1, 2, 3. Caricachupa presenta nombres de series de Netflix. Por ejemplo, Orange Aguante de mi igual Saga así ¡Ay no puede! No ocupo de decir que yo gane porque siempre gane Hasta el 8, hasta el 8 Si me das hasta el 10, te voy a pegar 1, 2, 3 Te lo hiciste en 10? No, te lo puse en el 4 una vez amigatita ¡Ay gané! ¡Suscríbete!